Ya hablando directamente de aquí de los Estados Unidos, bueno ya habíamos pasado por una época pues como usted comenta bastante grande en la Ciudad de México, allá fue donde hicimos nuestra carrera musical, porque mis hermanos ya estaban allá desde los finales de los cincuenta. Mi familia, mis hermanos mayores, y pues nos fuimos para allá en el año 66, mi hermano Nicolás y yo y mi familia, mis papás, José Batuentes y Magdalena Macías, y así fue como iniciamos la carrera de la música, mi papá era maestro de educación primaria, pero también era músico, de música regional de ahí en Ochitlán. Música muy bonita, y eso pues lo heredan ustedes, ¿no? Ya la teníamos heredado, y así fue como pudimos continuar allá. Yo me inicié con el maestro Teófilo Villegas en la ciudad de Ochitlán, Zacatecas, estudiando sorfeo. Como don Teofilito. Y ándele, y después en la Ciudad de México tuve la oportunidad de estudiar, de estudiar violín, ¿verdad? Con el maestro Luis Guzmán, que era maestro del Conservatorio Nacional de Música, y Gini Velázquez, otro maestro de armonía del Sindicato de Músicos, y de manera también octodidacta, ¿verdad? Por ahí aprendimos algunas cosas, ¿verdad? Pero más que nada, este, me interesó la cuestión del folclor, del mareschi, que ha sido el alma de nosotros. Sí, el corso. Y pero, hablando aquí de Estados Unidos, y ahora que estamos aquí, porque estamos en un país con una cultura multicultural, ¿verdad? ¿Algún aspecto, hablando musicalmente, que haya influido, después de esa historia de México, que haya influido en usted, que haya motivado algún cambio, no cambio, o algo significativo en su vida profesional como músico? Bueno, sobre todo lo que estamos intentando es conservar nuestra música, profesor. Transmitir la cultura a nuestros paisanos. Sí, y conservarla, porque los medios de comunicación nos tienen relegados. Ajá. No hay promoción para nuestra música. Ahorita la única manera de hacerlo es esta, Kiko, en estos lugares, con estas personas que nos dan la oportunidad de difundir nuestra música. Entonces, toda esa gente que hace eso, estamos luchando por conservar nuestra tradición y nuestra cultura aquí mismo. Y, afortunadamente, aquí es donde se agarra uno más de sus raíces. Sí, exactamente. ¿Qué conexión hace, por ejemplo, de aquí con lo que usted menciona, de México? Porque siempre nos venimos y nos traemos, no dejamos todo allá. O sea, personalmente, pues, estamos físicamente acá, pero el corazón lo tenemos allá. Algo importante que haya heredado de sus señores padres o de México, de la cultura mexicana, que esté presente aquí en su trabajo, en su vida, de México. Un aspecto, un detalle que diga usted, esto lo conservo y lo voy a llevar siempre. No, pues, nuestras tradiciones, profesor, nuestra cultura, nuestras tradiciones, la unión familiar que tenemos, nuestras familias. Nuestras familias, sí. Nuestras familias, porque nosotros somos de familias tradicionales y no queremos perder eso, precisamente. Esa costumbre, esos valores. Y esos valores, y no queremos que nuestra gente los pierda nuestros hijos, porque ellas ya están naciendo aquí en otra cultura. Yo tengo un hijo. Ajá. Y afortunadamente todavía este... Conservan la tradición familiar de nuestro pueblo. Sí, sí, todavía. Sí, bueno. Y le gusta la música igual que a nosotros y todo eso. Ya ve cómo somos los zacatecanos. Sí, sí, sí. Y los no chislenses, ¿verdad? Un sentimiento alegre, sí. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos trajimos para acá y nos las han querido quitar, pero afortunadamente no van a poder. No, porque cada día vamos a hacer más, ¿no? Este, algo que, alguna meta, algún propósito o sueños en su vida como músico, musicalmente hablado, o también en su vida familiar como un migrante zacatecano. ¿Algún sueño, algún propósito que todavía esté en su mente y que diga, quiero lograr todavía esto aquí en mi vida? Algo, algún plan que tenga para el futuro. Pues, sobre todo, este, seguir conservando nuestra música, porque yo soy músico. Ajá. Desde nacimiento. Entonces, yo quiero hasta el final seguir trabajando en esto, luchando en esto y darle a mi pueblo lo que es nuestra música. Muy bonito. Conservarla, conservarla hasta el... Hasta el final. Hasta el último día, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Es uno de los mayores planes que tenemos. Muy bonito, ¿no? Pues, es un honor. Maestro Hipólito Puentes, algunas palabras o algún consejo para los jóvenes, principalmente, migrantes que estamos aquí, los jóvenes también que están en México. Usted sabe que estamos en una época donde, precisamente, no hay muchas esperanzas para los jóvenes. Nos preocupa mucho eso. Y nosotros, como adultos, pues, ¿qué mensaje les daría a ellos? Pues, algo que, de acuerdo a lo que usted ha vivido como migrante en este país, ¿qué consejo les daría? Unas palabras. No, pues, que no se desanimen. Porque, como decía el poeta, si hace el camino al andar. Sí, que le echen ganas. Si hace el camino al andar, todos llegamos de... Nada es fácil. Nada es fácil. Llegamos de la misma manera. Ajá. Pero siempre hay oportunidad de salir adelante. Y vamos a seguir luchando. Los jóvenes tienen que seguir luchando para continuar con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Nuestra cultura, nuestra forma de vida. Muy bien. Y además también salir adelante. ¿Por qué no? Porque no nada más hay músicos. Están el arte, las ciencias y todas las cosas que venimos a este país a aportar algo. No venimos a quitar nada, profesor. Muy bien. Venimos a aportar aquí. Sí. Entonces, de una manera u otra, nos tenemos que... Poniendo nuestro granito de arena. Sí, nos tenemos que integrar aquí para dar algo. Para salir adelante, para dar, no para quitar, para dar. Para ser positivos. Pues, muchas gracias, maestro Hipólito Fuentes. Fue un placer de compartir sus ideas y sus palabras en la mesita del migrante aquí. Muchísimas gracias. Es muy corto el espacio, pero les agradezco profundamente que hayan tenido en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hipólito Fuentes. Gracias.